¡Suscríbete al canal! Seguramente en los videos de la semana que viene Y en adelante van a salir otra vez con un mejor audio Así que nada, si no se escucha muy bien mi voz O la de mi chica Sepan entender que es por eso Así que nada, ahora sí, arrancamos ¡Uy! Una TVS, mirá Se la dio ahí Se la puso 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 ¿Eso es agua? Se la puso 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 ¿Qué onda? No tengas miedo Te he estado esperando Bienvenidos a la maldición de tu diversión Hola, hola, amigos, ¿cómo están? Estamos acá en la rodada de Halloween Acá están los chicos El amigo Charly Yo, la gente El Ryder Man La Polimala El amigo Julio Y acá el amiguito Y ahora vamos a caminar por rato a ver ¿Qué onda esta rodada de Halloween? Ahí, mirá Nosotros estamos así ahora ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bueno, vamos a caminar un ratito Suscribite, cara de verga Corten, corten, corten ¿Qué rayos fue eso? El jugador, vení Es un maravilloso Es un maravilloso El País Oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!